Continuamos con esta parte de este paquete, viene muy bien encentado con mucho nylon, más bolsa, a ver por donde le abrimos, ok, le vamos a cortar, aquí, vamos a cortar, aquí, vamos a cortar, aquí, caja muy abollada, estos nylon burbujas no me gustan para nada, pero bien, vamos a checar a ver qué tal la figura, listo, listo, y dice así, un Starscream, sus cinco dedos de este lado también están completos, por la parte de atrás, muy bien, muy bien, sus accesorios, misiles y su sierra circular, sí, me doy por bien servido, con este Starscream, bien, 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 bien,